... Bueno y como si fueran pocas las protestas en este país, la Asociación de Institutores de Antioquia Adida convocó a los profesores del departamento a una marcha de protesta por los problemas de atención en salud. Según los maestros, en 15 municipios ya no les prestan servicios por el incumplimiento de la EPS que atiende a los educadores. Según Adida, desde que en abril empezó el nuevo contrato de salud, el servicio desmejoró. Hay represamientos de citas de especialistas, de citas médicas generales, de tratamientos quirúrgicos, donde muchos educadores han tenido que acudir a los privados y pagar de su bolsillo para no dejarse morir. Pero lo más grave que tenemos ahora es el cierre de hospitales y clínicas en los municipios, hasta meses cerrados. En este momento hay alrededor de 15 municipios que no tienen prestación de servicios para los maestros y sus familias. Para el sindicato de educadores, la solución está en aumentar el dinero que el gobierno nacional aporta para la atención de cada profesor. La unidad per cápita en estos momentos hoy es de 85.000 pesos, unidad per cápita maestro. Y con este modelo estamos diciendo que debe estar alrededor de los 150.000 pesos, unidad per cápita, para poder prestar un servicio oportuno y de calidad. La marcha de protesta será mañana a las 10 desde la sede de Adidas hasta La Alpujar.